Tengo aquí un decreto para remitir a la Asamblea Nacional Constituyente para su discusión y revisión profunda el nuevo proyecto constituyente sobre ilícitos cambiarios, ajustadas a las políticas del nuevo comienzo con el propósito de incentivar y permitir la inversión en moneda extranjera y eliminar las barreras de ilícitos cambiarios correspondientes a otros tiempos y entrar en un nuevo tiempo que permita el libre flujo de esa inversión que necesita el país. Por eso, compañero Diosdado Cabello, para un debate abierto, libre, no le tengo miedo al debate. Si tengo que ir a ese debate, bueno, voy, si no, delego de manera directa a usted, señor vicepresidente de Economía, al equipo económico, a usted, señora vicepresidenta, para que llevemos este debate de esta ley sobre ilícitos cambiarios para dar un cambio, un vuelco total en esta materia a la Asamblea Nacional Constituyente plenipotenciaria y soberana que en los próximos días cumple el primer año. Así que procedo a firmar el proyecto para que sea remitido a el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, compañero Diosdado Cabello Rondón. ¡Cúmplase! Igualmente, producto del trabajo multidimensional del programa de recuperación económica tenemos que avanzar hacia el fortalecimiento de las reservas internacionales. El Banco Central de Venezuela ha hecho un conjunto de propuestas, su presidente Calixto Ortega me ha hecho llegar a nombre de la Junta Directiva a un conjunto de opciones que tiene el país para de manera muy dinámica, creadora, creativa, fortalecer las reservas internacionales. Es fundamental dos cosas para el éxito de este programa. Fortalecer y ampliar las reservas internacionales del país y fortalecer la disposición de moneda libremente convertible petro, dólares, euros, yuanes, etc. Fortalecer la capacidad del país de atender sus necesidades en el mercado de divisas convertibles a través del petro a través de los dólares, de la riqueza petrolera de la riqueza aurífera de la riqueza en general de nuevas fuentes de exportación es clave esos dos elementos fortalecer las reservas internacionales al máximo nivel con nuevas y muy creadoras formas y fuentes de Venezuela un país con riqueza que puede ensayar exitosamente nuevas formas es por eso que quiero anunciar que estoy aprobando la propuesta que me hace el Banco Central de Venezuela el equipo económico de entregar a través de PDVSA entregar un bloque completo de reservas petroleras certificadas se trata del bloque Ayacucho 2 área Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco consistente en 29.298 29.298 millones de barriles petroleros certificados para entregárselo como parte del respaldo de la emisión de activos financieros y como parte de las reservas financieras del Banco Central de Venezuela entregárselo de inmediato para el ejercicio financiero y económico de la principal institución bancaria del país Banco Central de Venezuela aprobado se le entrega de manera inmediata un paso histórico también ahora el Banco Central de Venezuela regentará y emitirá los documentos financieros necesarios y suficientes para fortalecer su capacidad de pago para fortalecer las reservas internacionales y para fortalecer el músculo financiero de un Banco Central que nosotros debemos procurar como Estado que sea un Banco Central muy sólido muy poderoso así que bueno forma parte pudiéramos decir de las decisiones preparatorias del 20 de agosto de la activación del programa de recuperación económica necesario igualmente el equipo económico me propone y así lo anuncio voy a firmar el decreto para proceder a exonerar de impuestos y desgravámenes a la importación de todos los bienes de capital materias primas e insumos y agroinsumos repuestos maquinarias y equipos productos manufacturados según los códigos arancelarios que deban emitirse en los respectivos ministerios e instituciones tributarias del país así que procedo a exonerar por un periodo de un año todos los impuestos para aquellos y desgravámenes para aquellos que traigan bienes de capital materias primas maquinaria insumo agroinsumo esto es un elemento muy importante voy a proceder a firmarlo lo anuncio y debe ser publicado en gaceta oficial de manera inmediata yo quisiera que el vicepresidente economía le comentara esto a los sectores económicos del país y en general a toda la sociedad por favor si buenas noches presidente en efecto este decreto que nos va a permitir junto a todas las medidas del programa económico de crecimiento económico de prosperidad ir para fortalecer aceleradamente a las fuerzas productivas busca en primer lugar apoyar al sector productivo nacional para que con divisas propias pueda hacerse de bienes de capital hacerse de maquinarias hacerse de materias primas y acelerar el crecimiento económico que acompañará a otras medidas y sobre todo al recién creado mono economonetario y el anclaje al petro esta es una medida que va repito a acelerar a desatar las fuerzas productivas y va a permitir que todo el sector de los 15 motores de la agenda económica bolivariana puedan ya hacerse de los insumos necesarios para el desarrollo económico futuro cúmplase aquí se lo entrego vicepresidente publíquese y ustedes hacen el seguimiento a detalle de su cumplimiento ministros ministras compañeros altos funcionarios para que verdaderamente estas decisiones esta activación de estas acciones permita beneficios de manera inmediata para la economía real del país todo beneficio de la economía real tiene que traducirse en beneficio de la felicidad económica del pueblo la felicidad social del pueblo que es nuestro objetivo el objetivo del socialismo bolivariano es la igualdad para la felicidad para la estabilidad para el desarrollo del pueblo de la felicidad